Si quieres PSN Plus, Xbox Live, créditos para Rainbow Six o juegos más baratos, no olvides acceder con el link que hay en la descripción para que te hagan un descuento. Aquí mi Willy, mi Willy, comentando desde mi habitación, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a ver, chicos, los nuevos operadores, el tráiler y el gameplay que se han mostrado en el Six Invitational. Los nuevos operadores son básicamente como hemos un poco supuesto en el canal, hacen un poco, ya os digo, lo que pensábamos que iban a hacer. Con lo cual el tráiler lo vais a entender muy sencillo. Voy a intentar no pausarlo porque ya sabéis que a mí me gusta dar la información lo más resumida y contundente posible. Así que voy a intentar no pausar el vídeo para que podamos analizar lo que va a ser el tráiler de una forma rápida y fluida. Así que sin más dilación, vamos a darle caña. Bueno, empezamos como estáis viendo con una serie de imágenes en la cual se puede ver la habilidad de la defensora y un poco el atacante. También las armas que luego las enseñaremos, no os preocupéis. Y aquí podemos ver la primera habilidad que nos van a mostrar, que es la del atacante. Como veis, tira una especie de GU que empieza a expandirse. Es un poco una chetada, yo pienso, la verdad. Y como veis, se expande y lo único que hace es que los atacantes, bueno, los defensores, mejor dicho, cuando pasan por ahí, se hacen daño. Y aquí estamos viendo la habilidad de la defensora que está manejando los drones de los atacantes, incluido el de Twitch. O sea, que vamos a poder darle con el drone de Twitch a los atacantes siendo defensas. Bueno, empezamos con Gridlock, con la chica que es la que pone las púas estas por el suelo. Es una auténtica pasada, porque como veis la tira y se empiezan como a expandir, a expandir, a expandir. Tiene hasta tres cargas, ¿vale? Y estas cargas, ya os digo, estos pinchos lo que hacen es que te quitan 10 de vida por cada uno que pinches. Para bloquear pasillos, para bloquear escaleras, para bloquear habitaciones, es una auténtica pasada. Suelta un montón de pinchos, no sé hasta cuántos, pero es una locura. Se pueden tirar desde múltiples sitios, como estáis viendo, desde techos, desde suelos. Y también se lo podemos tirar a enemigos que sepamos que van a quedar encerrados. Como defensor, para un poco contrarrestarlo, lo que podemos hacer con Jägger creo que no se contrarresta. Menciono aquí, que ya se me están aturullando los temas. En el caso, como defensores, lo que tendríamos que hacer sería dispararlos. Se rompen de un tiro, ahí veis que con un disparo caen. Así que bueno, las pistolas silenciadas ahora se van a llevar bastante, para que no se oiga como rompemos dos pinchos. La idea de este operador es escuchar a los enemigos que vienen por detrás, ya que les oímos pegar un montón de tiros para romper los pinchitos. Y ya veis que si plantamos el Sedax, le vamos a dar una ventaja brutal al equipo atacante, ya que los defensores hasta que llegan a él, les va a costar la vida. Este personaje puede cambiar mucho el meta, a nivel de algunos mapas, como por ejemplo Banco o cosas así. Y este personaje puede ser una auténtica locura. Si os fijáis, cuando tiras el accesorio, si rompes la primera trampa que sale, ya se empieza a dejar de reproducir, por así decirlo. Así que lo ideal sería romperla cuanto antes para que no se reproduzca. Estáis viendo también un poquito las armas, tiene una AUG, algo así como una especie de AUG. Tiene una ligera con la ACOG de caer, una auténtica brutalidad, ¿vale? Y de secundaria va a mantener una pistola que realmente no le da mucha importancia aquí en el vídeo, así que no será buena. Y una escopeta recortada, que es un auténtico pasote. Vamos a volver directamente con Mousy, que como veis, lo que hace es piratear drones. Con tirar nuestro cacharrito cerca de los drones, valdrá para piratearlo y poder controlarlo. Ya veis que tiene como una especie de onda expansiva, como puede ser la de Nomad. Con lo cual, con que el drone esté cerca de esa onda, valdrá. Podemos piratear todos los drones, tanto el de Twitch como los normales y tenemos tres cargas. A su vez, también podemos poner las cargas en las paredes y cuando los drones se acerquen, pues la carga saltará sola y pirateará el drone. Como hemos visto, se puede hacer un buen combo con Mute, la verdad es que viene muy bien. Y aquí veis como, pues, al piratearnos, por ejemplo, aquí deja la carga en una pared y ahora espera a que vengan los drones y, pues, la carga automáticamente salta. Aquí lo vamos a ver, salta automáticamente al drone. Bueno, podemos recogerlas una vez disparadas, con lo cual, si fallamos o la colocamos en un sitio que no queramos, no pasa nada. Podemos, ya os digo, recogerlas. Y cuando tengamos el drone, pues ya veis que lo podemos usar sin ningún problema. Ahí se ve como claramente ha pirateado un drone. Además, cuando eres atacante, te da un pequeño aviso de que hay una carga de Mousy cerca. Con lo cual, los atacantes, en parte, van a saber siempre que hay una arañita de estas que te puede piratear el drone para que, pues, tengas cuidado. Eh, como información adicional, si sacáis el drone fuera a la calle, se destruirá. Bueno, se quedará apagado, así que lo perderéis. Y, bueno, podéis marcar con él y hacer todo lo que un atacante hace. Ya veis que aquí, pues, está pirateándolos. Él está huyendo, pero no le da tiempo. O sea, que está muy, muy broken. Si eres atacante, te tendrás que fijar en los drones. Si tienen la luz azul, vas a tener que romperlos porque significa que está pirateado. Yiku, por ejemplo, puede verlo a través de las paredes para hacer un buen counter. Y Dokaevi puede re-hackearlo, por así decirlo, ¿no? Si te han hackeado el drone, con Dokaevi puedes como volver a hackearlo si pirateas uno de los móviles. No recuperas el control, pero sí puedes verlo. Aquí vemos como la araña, ¿no? Marca ese triángulo de aviso de que está cerca para piratear el drone. Con lo cual, cuando estéis atacando con drones, tenéis que fijaros mucho en si os sale ese triángulo porque tenéis que andaros con mucho cuidadito. Las armas, como veis, son una auténtica pasada. Tiene una comando, que es una carabina de asalto. Otro defensor más con carabina de asalto, como es Jagger. Con lo cual, ojito, porque este arma puede ser muy potente. Y luego tendrá una pistola automática. Y luego, por supuesto, la escopeta y la pistola. A su vez también nos enseñan un poco el mapa. Ya veis que es una auténtica pasada. Tiene una iluminación increíble. Las salas son amplias, con lo cual no son como, por ejemplo, las de torre. Que eran salas muy pequeñitas, muchas y muy pequeñas. Este mapa tiene menos salas, pero son más amplias. Además, el suelo de la planta de arriba es 90% destruible. O sea, que se puede destrozar prácticamente todo el mapa. Prepararos para los spots. Eso que estáis viendo, seguro que es un easter egg. Estoy casi seguro, vaya. Y bueno, ya que tenéis, ya os digo, un poco más. Un poco de gameplay del mapa. No hay mucho más que comentar. Tan solo que, bueno, una ligera conako. Cuidado, y una carabina para la defensa. O sea, vienen armas potentes. Cada vez se flipan más, yo creo, con las armas de los personajes. Pero aún así, está súper bien. Creo que de los dos operadores, el que pone los pinchitos es el más bestia. Porque es que es una locura. Es que es mejor que Nomad. Es un pasote. Así que va a haber que andarse con mucho cuidado con ese. De todas formas, ya lo probaremos mañana, chicos. Que van a estar disponibles en el TS de PC. Así que mañana, no os perdáis el directo que vamos a hacer en Twitch probando los nuevos operadores. Una vez dicho esto, me despido. Espero que os haya gustado. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!